Mi querido Paco, también escucho tus comentarios para cerrar. Mira, yo iba a llorar, pero la verdad es que no. Mejor vamos a decir que Krill, mejor vamos a decir que es eso. Mejor vamos a reírnos y decir que Krill es uno de los herederos de los mayores latifundistas que ha habido en la historia de este país. Él es el heredero de los terrazas, Krill. Él es heredero del panismo vivo ultra megaconservador. Él es la extrema derecha, tú lo dijiste bien. No solo es el hombre que fue ciego cuando fuese secretario de gobernación y no quiso ver el expediente negro de Genaro García Luna. No solo es el hombre que regaló permisos para operar casas de juego a Televisa para financiar su campaña política presidencial que le falló. No, es un hombre heredero en el apellido, en los apellidos de los Krill, de los terrazas, los mayores latifundistas de este país, hombres conservadores. Cuando le preguntaban a Luis Terrazas, si él era de Chihuahua, decía Luis Terraza, Chihuahua es mío. Ese hombre cree que este país es suyo y que lo va a gobernar en algún momento en honor a sus tatarabuelos, los Terrazas Krill o Krill Terrazas. Es ese hombre, es ese hombre. Llora sí porque siente que se le está yendo el poder, porque siente que nunca va a poder cumplir con Luis Terrazas ni con los Krill, los mayores personajes latifundistas de este país. Por eso está llorando, porque se le está yendo desde ya su última oportunidad, Vicente y Jaime. Mi querido Paco, pues cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura nuevamente a buscar García Luna, el señor de la muerte, este libro de referencia. Por cierto, en momentos en que la defensa de García Luna pide extender el plazo para la sentencia, porque dicen que siguen revisando documentos y testimonios que podrían ayudar para pedir un nuevo juicio contra el ex superpolicía de Felipe Calderón. Lo encuentran en la librería favorita y en la tienda de autoservicio. Y mi querido Paco también, que te sigan buscando en redes sociales, porque lo del nuevo libro también lo soltarás en redes sociales muy pronto. Sí, Vicente, mira, primero yo te prometí, lo vamos a soltar en Sin Censura. Esa es una promesa que te hice, te dije, ya está. Estoy contento porque, mira, este es uno de los 10 primeros ejemplares de prueba que salió, que salió, me lo entregaron esta mañana de la imprenta. Están mañana, seguramente empieza la impresión ya después de que de estos que no se pueden comerciar, porque son los de prueba. Así que sí, lo soltaremos aquí y luego lo soltaremos en redes y luego ya iniciaremos. Pero no, yo, Vicente, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Jaime, te mando un abrazo, Vicente, igual, y nos vemos mañana. Claro que sí, gracias, Paco, el maestro Paco Cruz. Y Jaime Hernández, el querido Jaime Hernández, acuérdese que es fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos. Y también que te sigan en redes sociales, mi querido Jaime. Así es, síganme en redes sociales a través de mi espacio en Twitter, arroba Jaime Jogurno. Y gracias a todos, los espero a las dos en Opto para Cínicos. Y le mando un inmenso abrazo a mi querido Paco Cruz, que otro más, otro libro más. Qué orgullo, de verdad, qué orgullo de nuestro querido Paco Cruz. Le mando un abrazote bien grande. Y, por supuesto, a ti, querido brother Vicente. Te mando un abrazote. Cuídenseme los dos. Gracias. Gracias, igual a todos. Y el maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Antes de ir...